En el marco del Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz, designado por UNESCO, el Instituto Uruguayo Argentino organizó una exposición atendiendo a los diferentes aspectos del tema y de su influencia en la vida cotidiana. Participaron educación inicial, primaria y secundaria, y se presentó en las tres lenguas institucionales, español, inglés y francés. Se abordó desde la tecnología, la astronomía, la física, la química, la biología y el arte. Hubo presentaciones en vivo de alumnos de primaria y del teatro de secundaria. Literatura estuvo presente con El Quijote a la Luz de las Imágenes y con La Isla Desierta de Año. También hubo propuestas interactivas, un concurso de fotografía matemática, cuyo jurado fueron los visitantes y salas para jugar con luces y sombras. Contó con gran afluencia de público durante toda la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!